Y otro asunto, en el Vendrell, en Tarragona, este hombre ha sido detenido por quemar presuntamente el piso de su expareja con ella adentro. El detenido se ha trincherado durante horas en la azotea de una zona de ocio nocturno. La mujer sufre quemaduras en el 60% del cuerpo y su estado es crítico. En el incendio, otra mujer también ha resultado herida. El detenido fue condenado la semana pasada por un delito de lesiones en el ámbito familiar y tenía prohibido acercarse a menos de 500 metros de la víctima. ¡Gracias!